Puedo que hoy me acompañes en el viaje más apasionante de nuestras vidas. Uno en el que espero que tú y yo descubramos quiénes somos, pero sobre todo en quiénes nos convertiremos. Actualmente, y a un ritmo frenético, tecnólogos, universidades, gobiernos, startups y grandes empresas están trabajando en la innovación más importante de todos los tiempos, la disolución de la raza humana. Sin embargo, probablemente si ahora sales a la calle y le preguntas a cualquier persona cómo será nuestro futuro, te hablarán de las grandes innovaciones que ahora mismo se están fabricando. Porque hoy, mientras tú ves este vídeo, se están poniendo las bases de nuestro futuro. En agosto de 2016, la startup Nutonomy hizo historia al convertirse en la primera empresa del mundo en lanzar su servicio beta de robotaxis en Singapur. Desde entonces, todo tipo de empresas tecnológicas han estado probando sus vehículos autónomos desde Estados Unidos a Rusia, pasando por China y Europa. Al mismo tiempo, la economía basada en la energía de los combustibles fósiles está siendo sustituida por las renovables. Del mismo modo, una serie de empresas privadas lideradas por SpaceX están reduciendo radicalmente el precio de los lanzamientos orbitales y dentro de nada, tal vez tú, hagas turismo o incluso vivas en otra parte de nuestro sistema solar. A todo esto hay que añadir que en 2008, una persona o grupo de personas usando el sobrenombre Satoshi Nakamoto propusieron la idea de una moneda digital y descentralizada que, gracias a la criptografía, hacía posible por primera vez en la historia las transacciones de valor electrónica sin necesidad de una entidad reguladora. Cinco años más tarde, un joven ruso de tan solo 19 años escribió un whitepaper en el que proponía un protocolo que ampliaba los horizontes de Bitcoin. Para Vitalik Buterin, en lugar de usar la blockchain únicamente para regular la transferencia de dinero, usémosla para regularlo todo, contratos, aplicaciones e incluso empresas, Ethereum había nacido. A todas estas hay que agregar muchas otras tecnologías como la impresión 3D, la conectividad 5G, los coches eléctricos, las redes de satélites de baja órbita terrestre, la realidad virtual y aumentada, la robótica… Pero si hay una tecnología transversal que está afectando al resto de tecnologías y a todos los mercados actuales, esa es la inteligencia artificial. Frank Rosenblatt, nacido en 1928 en New Rochelle, Nueva York, fue un psicólogo americano que estaba obsesionado con el cerebro artificial. De la misma forma que una neurona recibe distintas señales electroquímicas de otras neuronas, ¿por qué no hacer lo mismo con una neurona sintética? Así que en 1958 Rosenblatt creó el perceptrón, un algoritmo que funcionaba de una manera análoga a nuestras células cerebrales. Y, ni corto ni perezoso, Rosenblatt empezó a usar este perceptrón para que mejorasen solos. Por primera vez en la historia, una máquina dejaba de ser una simple ejecutor a aprender con su propia experiencia. De este modo, alimentando el sistema con un montón de datos, por ejemplo, fotografías de hombres y mujeres y dándoles la solución, aprendería y acabaría distinguiéndolos. Y, aunque los inicios fueron muy prometedores, el perceptrón de Rosenblatt tenía sus limitaciones y no llegó a tener grandes aplicaciones comerciales. Así, esta tecnología fue abandonada por todos. Por todos menos uno. ¿Qué crees que había dentro de ti que te mantuvo con ganas de seguir cuando todos los demás se estaban dando por vencidos? Sabía que todos los demás estaban equivocados. Eso es malo. Jeffrey Hinton, nacido en Londres en 1947, no solo creía que las redes neuronales eran el camino a seguir, sino que, además, expandió el trabajo de Rosenblatt. Mientras que el psicólogo americano proponía en su perceptrón una única capa de neuronas sintéticas, Hinton, en los 80, se convirtió en el líder de las redes neuronales profundas, por lo que es lo mismo un conjunto de neuronas sintéticas con más de una capa. Este sistema multicapa comenzó a funcionar con coches que conducían solos por carreteras sencillas e incluso en un sistema de reconocimiento de escritura humana que se empezó a usar comercialmente. Sin embargo, y tal y como ya ocurría en el perceptrón de Rosenblatt, se llegó a un techo. ¿Acaso se necesitaba un avance más y una nueva arquitectura neuronal? La inteligencia artificial se opera básicamente con datos y se alimenta de datos. Cuantos más datos, mejor será la inteligencia artificial. Pues eran justo estos los datos los que faltaban. Y en 2006, con la explosión de internet en los smartphones unido al aumento del poder computacional, las redes neuronales por fin tenían sus dos herramientas necesarias. De una forma casi mágica los ordenadores empezaron a reconocer imágenes, podían descifrar sonidos e incluso Google Translate conseguía traducciones por fin útiles. Pero ¿cómo es que tú, yo, el resto de humanos, que no somos más que unos monos bípedos, hemos conseguido este momento de explosión de innovación? Pues para ello te pido que me acompañes a un viaje en el tiempo y en el espacio. Primera parada hace 200.000 años en el gran valle de Rizko. En este paraíso ecológico del este de África se cree que fue cuando los primeros Homo sapiens aparecieron. Poco después nuestros antepasados cazadores-recolectores dejaron África y se empezaron a esparcir por todo el mundo, pero siempre llevando una vida nómada en busca de alimentos. Y este tipo de vida la llevaron hasta nuestra segunda etapa. Hace unos 12.000 años, en la zona conocida como el creciente fértil que correspondía a los territorios del Levante Mediterráneo, Mesopotamia y Persia, gracias a un cambio climático permitieron a sus prolíficas tierras cimentar la base del comienzo de la agricultura y la ganadería. Y en ese momento, por primera vez en la historia, de todos los seres vivos, tú y tus coetáneos, pudisteis por fin vivir sin tener que moveros y comenzasteis una vida sedentaria que propició el desarrollo de sociedades más grandes y complejas que las de vuestros antecesores. Este nuevo tipo de vida hizo que floreciera el comercio, y este provocó que hace unos 5.500 años, en Mesopotamia, unos comerciantes comenzaron a grabar en tablillas las transacciones que hacían. La escritura había nacido. También es aproximadamente de la misma época y lugar la primera moneda, el shekel mesopotámico. Pasaron los siglos y los milenios, y pese a que se producían innovaciones, había una cosa que se mantenía constante. Las fuentes del trabajo dependían de los músculos de los humanos y de sus animales domésticos. Sin embargo, una verdadera revolución ocurrió el 5 de julio de 1687. Hasta esa fecha se pensaba que el movimiento de los objetos aquí en la Tierra, y de los astros y los planetas allá en el cielo, se debían a fuerzas misteriosas o divinas. Pero un joven, un joven matemático, ese mismo día escribió el que probablemente es el libro científico más importante de todos los tiempos, que incipia matemática de Sir Isaac Newton, en el cual, con tres simples leyes de la mecánica, puso las bases de la que luego sería la revolución industrial. Fue en esta cuando el vapor comenzó a mover el mundo. Desde ese momento, el progreso científico, médico y económico se dispararon. Antonio Meucci inventó el teléfono en 1849. Thomas Alva Edison la bombilla en 1879. Los hermanos Wright realizaron el primer vuelo humano en 1903. Pero hubo un factor, uno, que cambió el ritmo de las invenciones. Desde la revolución industrial, los humanos comenzamos a reunirnos en las ciudades. Y, pese a que éstas eran poco higiénicas e insalubres, había, como todo, una ventaja en esta vida. El número de innovaciones se disparó. Y esto se debe a que el número de patentes por persona es mayor cuanto mayor es la densidad de la población. Es decir, cuantos más somos, pensamos mejor. Pues, después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, el ejército de los Estados Unidos, ante el temor de una guerra nuclear con los soviéticos y quedarse incomunicados, desarrollaron ARPANET, la que luego acabó siendo la World Wide Web, Internet. Este Internet se ha convertido ahora en la mayor ciudad del mundo. Tú ahora mismo podrías estar aprendiendo de los grandes genios del mundo, podrías estar leyendo los mejores libros de todos los tiempos, o podrías estar en una videollamada con científicos y tecnólogos de todas partes del mundo. Pero, fíjate en una cosa. En este viaje que hemos hecho juntos de 200.000 años, hay una cosa que no ha cambiado. Tú, como Sapiens, sigues siendo exactamente el mismo monobípedo que hace 200.000 años buscaba raíces y pescaba pescados de agua dulce y mariscos en el este del continente africano. Es verdad que desde entonces hemos mejorado nuestras condiciones de vida gracias a uno de los personajes más infravalorados de la ciencia. Él, Anton van Leeuwenhoek, nacido en Delft, Holanda el 24 de octubre de 1632, era un comerciante de telas y mercería que en sus ratos libres se dedicaba a desarrollar las lupas más perfectas del mundo. Con sus más de 200 aumentos comenzó a hurgar en todo lo que ponía entre sus manos, distintos tipos de insectos, partes del cuerpo humano, materiales industriales, hasta que un día el bueno de Anton decidió mirar una gota de lluvia. Ven aquí, deprisa, hay animalejos en el agua de lluvia, nadan y corren por todas partes, los hay mil veces más pequeños que todos los que hemos observado jamás a simple vista. ¡Mira, mira lo que he descubierto! En ese momento el comerciante neerlandés había descubierto la microbiología, que abrió de par en par las puertas para que en las siguientes décadas decenas de investigadores descubrieran las bacterias que causaban las enfermedades hasta ahora misteriosas y con ellas sus curas. Con el paso de los tiempos también mejoramos la alimentación, la higiene, y estas unidas al acceso de información ha hecho que cada década el coeficiente intelectual aumente 3 puntos. En definitiva y en general, somos más sanos, más listos y sufrimos menos enfermedades infecciosas. Pero, ¿somos acaso distintos de los de hace 200.000 años? Para contestar esa pregunta, que mejor que nos la haga él. Daniel Lieberman es un paleoantropólogo de la Universidad de Harvard y uno de los mayores expertos en la biología evolutiva humana. Es decir, cómo ha ido evolucionando nuestros cuerpos a lo largo de los milenios. Doctor Lieberman, denos un poco de luz en este tema. Muchos de los problemas de salud que las personas se encuentran hoy en día son las que llamamos enfermedades no emparejadas. Y estas son las enfermedades que son más comunes o más graves porque nuestros cuerpos se adaptan de manera inadecuada o deficiente a las condiciones ambientales novedosas. Es decir, que al no evolucionar nuestro cuerpo se ha adaptado bastante mal a las condiciones sedentarias actuales. Seguramente habrás oído que probablemente tú sufras de dolencias de espalda porque esta fue diseñada para cuando caminábamos a cuatro patas. Sin embargo, el doctor Lieberman en sus fantásticos libros nos explica cómo, debido a una vida sedentaria y a estar todo el tiempo con respaldos, los músculos necesarios para proteger la espalda no los ejercitamos. Y de hecho, cuenta cómo los cazadores-recolectores no sufren de dolor de espalda. Pero estas enfermedades no emparejadas también son mentales. Depresión, Alzheimer, ansiedad, están aumentando rápidamente debido a que nuestras mentes no están adaptadas al tipo de vida moderno. En definitiva, el no cambiar nos está haciendo sufrir tanto física como mentalmente. Pero no desfallezcas, querida amiga. No te desesperes, querido amigo. Porque ahora, mientras hablamos, se están poniendo las bases para que tengamos una vida mejor. En 1992, Francisco Mójica, un estudiante de posgrado en la Universidad de Alicante, estaba estudiando el ADN de un organismo unicelular que, pese a pertenecer a uno de los seis grandes reinos de la biología, es un completo desconocido para la mayoría, las arqueas. Este tipo de organismos unicelulares viven en ambientes extremos, y el joven Mójica estaba familiarizado con una de ellas, la aloférax mediterránea, una arquea que dota a las salinas de Santa Pola, donde trabajaba Mójica, de su color rosáceo tan característico. Un día, el joven científico pidió a uno de sus becarios que le dictase el DNA del aloférax. A, C, E, G, 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 C, C, T, A. ¡Para! Le interpeló. Te has equivocado, me acabas de repetir la misma secuencia. Sin embargo, el becario no se había equivocado. Mójica pronto se dio cuenta que no era un error y que este pequeño microorganismo tenía en su manual de instrucciones vital la extraña característica de una serie de secuencias que se repetían de forma espaciada y además que eran palindrómicas. Es decir, la primera mitad formaba un espejo con la segunda. Como en la frase, dábale arroz a la zorra el abaco. Tanto si lees estas palabras de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, darás con exactamente el mismo resultado. Decidió, por tanto, llamar a estas misteriosas secuencias CRISPR. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats o repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas. Pronto, Mójica descubrió que estas secuencias repetidas se daban tanto en arqueas como en bacterias. Su investigación se alargó y en 2003, en unas vacaciones familiares, mientras su mujer y sus suegros se divertían en la playa de Santa Pola, Francisco Mójica no paraba de darle vueltas a la misma cuestión. Pero esta vez decidió secuenciar, no las repeticiones, sino los códigos genéticos normales que estaban entre ellas. Cuando los leyos se quedó de piedra. Era una secuencia de un virus y no de una bacteria, y de un virus que atacaba a dicha bacteria, la Escherichia coli. Con el tiempo y tras mucha investigación, quedó claro que las CRISPR de las arqueas y bacterias de Francisco Mójica no era más que un sistema inmunitario que tenían estos microorganismos frente a los virus. Arqueas y bacterias guardaban información genética vírica para más tarde poder reconocerlos y así inactivar a los virus que los atacaban. Este fue el primer paso de uno de los mayores descubrimientos genéticos de todos los tiempos, ya que desembocó con el descubrimiento del sistema CRISPR-Cas9. Es decir, el código genético que tiene un lenguaje común a todos los seres vivos de nuestro planeta, puede ser modificado de una forma sencilla, usando unas proteínas, las Cas9, que sirven de tijeras para detectar la secuencia elegida en el CRISPR y así poder reparar cualquier enfermedad genética. Jennifer Ann Downa, junto con Emmanuel Marie Charpentier, recibieron el Premio Nobel de Química de 2020 por el desarrollo de este método de edición genética como si de un procesador de textos se tratase. ¿Y por qué es tan importante este descubrimiento? Porque al principio de la vida los seres unicelulares se reproducían de una forma asexual. Es decir, una célula madre daba lugar a dos hijas idénticas. Pero hace aproximadamente 2.000 millones de años la evolución encontró un método mejor, la reproducción sexual, por la cual dos organismos distintos intercambiaban su material genético y creaban un único descendiente con un material genético distinto de los dos padres. Pero, ¿por qué es realmente mejor esta reproducción sexual de la asexual, aparte de por lo que te estás imaginando? Pues porque este novedoso sistema daba como resultado una mayor variedad genética que permitía a la especie en cuestión adaptarse ante los cambios del entorno. Es decir, piensa por un momento un poblado en el que todos los individuos fuesen delgados y atléticos. ¡Fantástico! Pero, ¿qué pasaría si el tiempo cambiase y hubiese escasez de alimentos? Pues que por desgracia todos morirían. Sin embargo, piensa ahora un poblado más diverso, tanto con individuos atléticos como con individuos más grasos. En un cambio de clima estos segundos individuos podrían sobrevivir. Pero tanta variabilidad genética no era perfecta, producía errores. Y es por eso que la técnica de CRISPR-Cas9, junto al resto de herramientas de la biotecnología, conseguirán arreglar las mutaciones dañinas que sufrimos todos. Y a este corrector de ADN hay que añadirle otra innovación no menos importante. Cada vez es más fácil leer nuestro ADN. La primera vez que se secuenciaron los 3.000 millones de pares de bases nitrogenadas que forman nuestro ADN fue en 2003. Desde entonces tanto coste como tiempo se ha reducido dramáticamente. Desde los más de 3.000 millones de dólares a los actuales 600. Y desde los 13 años que duró la primera secuenciación a los 25 minutos actuales. Y además, este tiempo y coste irá disminuyendo en los próximos años. Es por eso, por lo que al poder codificar nuestros genes y también tener las herramientas para cambiarlos, dentro de poco, de muy poco, podremos por primera vez en la historia, curar enfermedades, mejorar nuestros genes o... ¿la de nuestros hijos? A lo largo de la historia, los padres han intentado que sus hijos fuesen la mejor versión posible de ellos mismos, dándoles la mejor alimentación, los mejores colegios y todas las herramientas que estaban a su alcance. Sin embargo, ahora, en pleno siglo XXI, ya existe la tecnología para que sean una raza superior. Cuando la comunidad científica fue consciente de todos los avances del CRISPR-Cas9, se puso de acuerdo para diferenciar en dos tipos de ediciones genéticas, la edición de células somáticas y la edición de células madre. Las células somáticas son las que componen prácticamente todo tu organismo y en cada una de ellas tienes una repetición del manual de instrucciones de tu genoma. Es decir, los 3.000 millones de pares de bases nitrogenadas únicos tuyos. Por lo tanto, si tuvieses una mutación en tus glóbulos rojos, por ejemplo, extrayendo toda tu sangre y editando cada uno de estos glóbulos rojos, habrías resuelto el problema. Pero estas células somáticas se pueden replicar, pero no afectan a la herencia. Sin embargo, las células madre que dan lugar a los gametos, los espermatozoides en hombres y los óvulos en mujeres, si son editados, afectarán a tu descendencia. Pero, ¿quiénes somos nosotros para jugar a ser dioses? Esta fue exactamente la pregunta que se hizo la comunidad biotecnológica y unida al hecho que era una tecnología muy nueva, decidieron solo hacer investigación en células somáticas. Nada de herencia. Sin embargo, hubo un científico, uno que no estaba de acuerdo. He Jianku, nacido en 1984 en Shanhuga, al este del país más poblado del mundo, como investigador de CRISPR, decidió en 2018 hacer algo, algo que no había hecho ningún humano antes en la historia. Fue en ese año cuando llevó en secreto un proyecto para conseguir que padres HIV positivos y madres HIV negativas tuvieran descendencia sin heredad la enfermedad paterna. De tal forma, tras la fertilización del óvulo, editó los genomas de los embriones retirando el gen CCR5, en un intento de conferir resistencia frente al HIV. En octubre de 2018, las primeras personas editadas genéticamente, las gemelas Lulu y Nana, nacieron sanas. Meses más tarde, en 2019, un tercer bebé editado con CRISPR también vino a este mundo. Este hecho desató la controversia en todo el mundo y la comunidad científica lo condenó. Sin embargo, el científico chino fue tratado como un héroe en su país. Pero algo cambió. En diciembre de 2019, G. Yang Ku fue condenado a tres años de cárcel y a 428.000 euros de multa. Pero tal vez Yang Ku, este científico rebelde o criminal, haya sido un adelantado a su tiempo. Sus óvulos extraídos, Marie, han sido fertilizados con esperma de Antonio. Tras la exploración, nos han quedado, como ven, dos chicos sanos y dos chicas muy sanas. Naturalmente, sin predisposición a ningún tipo de enfermedad hereditaria. Solo queda seleccionar al candidato más compatible. Primero podemos decidir el sexo. ¿Ya lo han pensado? Verá, querríamos que Vincent tuviera un hermano para jugar con él. Claro. Hola, Vincent. Hola. Bien. Habían especificado ojos castaños, pelo oscuro y piel clara. Me he tomado la libertad de erradicar cualquier elemento perjudicial. Calvicie prematura, miopía, alcoholismo, propensión a la adicción y a la violencia, obesidad, etc. No deseábamos... enfermedades, claro, pero... Verá, estábamos pensando si... si no sería bueno dejar algunas cosas al azar. Querrán dotar a su hijo de las mejores condiciones posibles. Créanme, ya tenemos suficientes imperfecciones. No, su hijo no necesita ninguna carga adicional. Y no lo olviden, este niño es como ustedes, simplemente lleva lo mejor de ustedes. Aunque concibieran de forma natural mil veces, jamás obtendrían un resultado así. Quizá ahora pienses que no es ético, que el ser humano no debería tener un poder tan importante y que el futuro de nuestra especie fuese más natural. Aparte de esto, no es lo mismo usar la adicción genética para curar una enfermedad que para mejorar una persona ya normal. ¿Estás seguro? Walter Gio fue un marinero inglés que en la batalla de Julland durante la primera guerra mundial fue gravemente herido. Pese a sobrevivir, su cara quedó destruida. En aquellos tiempos poco se podía hacer. Poco hasta que apareció él. Harold Gills. Un otorrinolaringólogo neozelandés que atendió al pobre Gio e hizo, la que se cree, la primera operación de cirugía estética de la historia. Sin embargo, lo que comenzó como una operación de reparación pasó a una industria de ensalzamiento. El circuito dopaminérgico de nuestros cerebros hace que queramos siempre más. Más dinero, más comida, más sexo y también más belleza. Por eso, lo que comenzó con Walter Gio como una operación para recuperar a un enfermo de guerra ha acabado como una industria en la que hombres normales se ponen pelo donde antes les escaseaba y mujeres sanas se implantan silicona para tener curvas más voluptuosas. Y un claro ejemplo de esta mejora de la especie es él. A los 17 años, una de las mejores promesas del alpinismo norteamericano, Hugh Herr, se quedó atascado en una tormenta de nieve. Le tuvieron que amputar ambas piernas y por lo tanto se quedó incapacitado para practicar el alpinismo. Fue entonces cuando Hugh decidió estudiar ingeniería mecánica y más tarde hacer un doctorado en biofísica con un único objetivo. Volver a poder subir montañas. Hoy en día el señor Herr lleva unas piernas diseñadas por él mismo con 24 sensores, 6 computadoras y baterías propias que le permiten correr más rápido, subir a escaleras con más facilidad y sobre todo hacer alpinismo con más potencia y rapidez que cualquier persona con piernas de carne y hueso. Pero no es solo eso, Hugh tiene una docena de prótesis. De igual forma que tú probablemente usas un calzado distinto en función de la ocasión, la meteorología o tu actividad, también Hugh Herr tiene piernas distintas en función de su actividad, caminar, subir escaleras, alpinismo, pararse en el hielo o en las montañas rocosas. Pero el señor Herr tiene un objetivo incluso más ambicioso. Creo que el alcance del diseño del cuerpo neuronal se extenderá más allá del reemplazo de extremidades y llevará a la humanidad a dominios que fundamentalmente redefinen el potencial humano. En el siglo XXI los diseñadores extenderán el sistema nervioso a exoesqueletos muy potentes que los humanos puedan controlar y sentir con la mente. Los músculos dentro del cuerpo se pueden reconfigurar para controlar motores potentes y para sentir y darse cuenta de los movimientos del exoesqueleto, aumentar la fuerza humana, el salto de altura y velocidad de carrera. En este siglo XXI creo que los humanos nos convertiremos en superhéroes. Los humanos también tal vez podrán extender sus cuerpos con estructuras no antropomórficas como alas, controlando y sintiendo cada movimiento del ala dentro del sistema nervioso. Leonardo da Vinci dijo, Una vez que has probado volar, siempre caminarás por la tierra con tus ojos vueltos hacia el cielo porque allí has estado y siempre anhelarás regresar. Cuando este siglo llegue a su fin, en mi opinión, los seres humanos serán irreconocibles en morfología y modos de movimientos de los humanos de hoy. La humanidad despegará y planeará. Estos avances de los que habla el hombre biónico cambiarían nuestra especie como la conocemos, pero a nivel físico y a nivel mental. En 2016, Elon Reeve Musk fundó Neuralink para desarrollar un BM, Brain Machine Interface, que no es más que un chip en tu cerebro que se conecta con una máquina. Con dos objetivos. Un primer objetivo, curar a personas con parálisis mentales. Y un segundo objetivo, fusionarnos con la inteligencia artificial. En abril del pasado año, aunque parezca ciencia ficción, la empresa californiana nos mostró sus avances. Este es Page. Es un macaco de 9 años al que le han colocado un Neuralink en cada lado de su cerebro hace unas 6 semanas. Si miras detenidamente, puedes ver que el pelaje de su cabeza no ha vuelto a crecer completamente. Ha aprendido a interaccionar con un ordenador para obtener un delicioso batido de plátano suministrado a través de una pajita. Podemos interactuar con los Neuralink simplemente emparejándolos con un iPhone, como podrías tal vez emparejar tu teléfono con un altavoz Bluetooth. Los Neuralink registran desde los más de 2000 electrodos implantados en las regiones de la corteza motora del Page que coordina los movimientos de la mano y el brazo. Las neuronas en esta región modulan su actividad con el movimiento previsto de la mano. Por ejemplo, algunas pueden volverse más activas cuando mueve la mano hacia arriba y otras cuando la mueve hacia abajo. Al registrar muchas neuronas y alimentando su actividad en un algoritmo decodificador, podemos predecir los movimientos de la mano previstas por Page en tiempo real. Primero, calibramos el decodificador al registrar la actividad neuronal mientras Page usa el joystick para mover un cursor hacia los objetivos presentados en la pantalla. Mientras juega este juego, estamos transmitiendo de forma inalámbrica en tiempo real las tasas de disparo de miles de neuronas a un ordenador. Usando estos datos, calibramos el decodificador al modelar matemáticamente la relación entre patrones de actividad neuronal y los diferentes movimientos del joystick que produce. Después de solo unos minutos de calibración, podemos usar la salida del decodificador para mover el cursor en lugar del joystick. Payer todavía mueve el joystick por costumbre, pero como puedes ver, está desenchufado. El cursor está controlado por completo con actividad neuronal decodificada. Nuestro objetivo es permitir que una persona con parálisis use una computadora o un teléfono solo con su actividad cerebral. Ya que no podrían mover el joystick, ellos calibrarían el decodificador al imaginar los movimientos de la mano hacia los objetivos. Una de las cosas que Neuralink permite que haga Payer es jugar su videojuego favorito Pong. Para controlar su pala en el lado derecho de la pantalla, Page simplemente piensa en mover su mano hacia arriba o hacia abajo. Hemos quitado del todo el joystick. Ahora que está al día, aumentaremos la dificultad y veamos cómo de bien puede jugar Page con el Neuralink. Como puedes ver, Page es increíblemente bueno en jugar al Pong dental. Está concentrado y está jugando completamente por su propia voluntad. No es magia. La razón por la que Neuralink funciona es porque está grabando y decodificando señales eléctricas del cerebro. Pero lo increíble es que lo que nos han mostrado de Neuralink es solo la mitad del pastel, sus electrodos leyendo las neuronas de Payer. Sin embargo, estos electrodos también pueden estimular distintas zonas de la corteza cerebral. Es decir, pueden dar descargas eléctricas. Y esto lo cambia todo. Porque, por ejemplo, se podrían activar zonas del cerebro responsables de segregar hormonas o neurotransmisores como serotonina, oxitocina, endorfinas. Es decir, la clave de la felicidad. Además, las posibilidades no acaban aquí. Por ejemplo, en tus lóbulos occipitales, aquí en la nuca, se procesa la visión en función de los fotones que entran por el ojo y activan la retina, pero también en función de tus expectativas y de tu estado de ánimo. ¿Cómo? ¿Quieres decir entonces que no vemos la realidad? En 1975, el psicólogo australiano Donald Thompson fue arrestado por la policía para, después en una rueda de reconocimiento, ser identificado por una víctima como el hombre que lo había violado. Sin embargo, Thompson tenía una coartada perfecta, ya que en el momento de la violación estaba en un programa de televisión en directo hablando de la memoria y de la falta de fiabilidad de los testimonios oculares en los juicios. Como se descubrió más tarde, la víctima estaba viendo la televisión cuando un intruso entró en su casa y la violó, y su memoria puso la cara del hombre que estaba en la televisión en la del violador. Pero, en realidad, no es únicamente que nuestra mente distorsiona la realidad, sino que ésta no es como creemos. Porque lo que vemos no existe, ni lo que escuchamos, ni lo que olemos, ni lo que saboreamos, ni lo que tocamos. Es decir, los objetos no tienen colores, sino que simplemente sus estructuras moleculares absorben unas ciertas longitudes de onda de los fotones de la luz y no otras, y son estas otras, cuando llegan a nuestros ojos, que se transforman en colores. Pero la manzana que ves no tiene un color rojo, sino que es nuestra mente la que se lo da. De forma análoga, los sonidos tampoco son lo que parecen. Son únicamente ondas generadas por las vibraciones del aire, que al llegar al lóbulo de nuestro canal auditivo son conducidas hasta el tímpano, que al vibrar provoca el movimiento de los tres huesos más pequeños de tu cuerpo, el martillo, el yunque y el estribo. Y este código de movimientos en la cóclea se transforma en una señal eléctrica que a través del nervio auditivo alcanza la corteza auditiva, donde aquí son transformados en los ruidos, las melodías y las palabras de amor que cada día escuchas. De hecho, el cerebro inventa tanto que tiene un sistema para coordinar la visión con el sonido, porque la luz viaja mucho más rápido que el sonido. Pero cuando hago esto, la imagen de mis manos aplaudiendo es retardada por tu cerebro para que coincida con el sonido del aplauso. No menos inventada es nuestra sensación del tacto, porque lo que entendemos es que los sólidos que tocamos son eso, materia. Sin embargo, no es así. Todos los objetos que nos rodean están huecos, y en ese gran vacío existen moléculas compuestas por átomos, pero su masa es diminuta comparada con el vacío. ¿Entonces qué impide que yo pueda atravesar las paredes? En realidad, lo que descubrió y explicó en 1865 con su publicación Una teoría dinámica del campo electromagnético, en la cual mostraba al mundo el funcionamiento de las fuerzas electromagnéticas. La nube de electrones que rodea los núcleos de los átomos que forman la pared o el suelo de tu casa forman un campo magnético que se repele con el campo magnético que forman los electrones de los átomos de nuestras manos o nuestros pies. Por eso nos resulta imposible atravesar con nuestra mano la pared de nuestra casa. Pero estas fuerzas repulsivas de los átomos, cuando se acercan unas a otras, son detectadas por los nervios que tenemos alrededor de todo nuestro cuerpo y generan una señal nerviosa que viaja a través de la médula espinal hasta nuestro cerebro, donde en una cinta llamada corteza somatosensorial, son transformadas en esa brisa que golpea tu cara, ese apretón de manos o ese charco que acabas de pisar. El olfato de forma análoga es simplemente sustancias químicas volátiles presentes en el aire que llega a nuestras fosas nasales y tras atravesar la cavidad nasal activan el epitelio olfatorio, transformando esas sustancias en impulsos electroquímicos que viajan a través del tracto olfatorio que se procesa en nuestro cerebro, como las deliciosas croquetas de tu abuela o el olor a pólvora de los fuegos artificiales de fin de año. Y como ya te podrás imaginar, el último sentido, el gusto, no es más que otra vez moléculas que activan una serie de receptores que se encuentran en tu lengua, las papilas gustativas, y lanzan una señal a la corteza gustativa. Pues debido a que no solo lo que ves, sino también lo que oyes, lo que hueles, lo que saboreas, lo que tocas, todo se forma en tu cerebro, dentro de muy poco podrás modificar la realidad a tu antojo. E incluso, por qué no, generar una realidad radicalmente distinta, es decir, una realidad virtual. Y este sería únicamente el último paso de un proceso que empezó hace mucho tiempo. Cuando el 28 de diciembre de 1895, en el Gran Café Paris, los hermanos Lumière proyectaron la primera película en un cine comercial, la revolución de las realidades inmersivas virtuales comenzaron. Por primera vez, la gente podía ver y escuchar imágenes en movimiento como si estuviesen en el preciso lugar y en el momento exacto de las escenas proyectadas. A partir de entonces, un movimiento mundial impulsaba a nuestros abuelos de principios del siglo XX que fuesen a teatros a ver estrenos. Alguna década después, una nueva pantalla apareció en la vida de nuestros antepasados. Las televisiones. En ese momento, estas realidades virtuales se metieron progresivamente en los salones de cada una de las viviendas del mundo. Hubo que esperar hasta la década de los 70 para que otra pantalla se introdujese en nuestras vidas, el ordenador personal. En este caso, al principio, tenía muy poca funcionalidad y estaba pensado para lo que su nombre indica, ordenar, es decir, realizar cálculos. Pero con los años, y sobre todo con el boom de internet, se convirtieron también en una pantalla más en la que vivir otras vidas. De igual forma, pero con otro formato, los teléfonos fueron mutando, de únicamente sonido, a sonido y texto, a una disrupción que cambiaría el mundo como lo conocemos. El 29 de junio de 2007, en la Macworld Conference & Expo, Steve Jobs presentó el iPhone. Aunque, en un primer lugar, parecía simplemente un teléfono más, todo el software iOS y su alta conectividad a internet hizo que se convirtiese en la pantalla que los siguientes 15 años ha estado dominando nuestras vidas. Y para comprobarlo, no tienes más que salir hoy a la calle sin tu smartphone, claro está, y fijarte en lo que el resto de ejemplares de tu especie están haciendo, enganchados cada uno a su pantalla de realidad virtual. De hecho, está la adicción que genera esta última pantalla, que el 4 de mayo de 2016 surgió la noticia. Los niños pasan más tiempo en línea que fuera de línea. Y es que además, ahora, para vivir en estas realidades paralelas, existen desde hace algún año, tabletas, relojes inteligentes y gafas de realidad aumentada y virtual. Pero quiero que ahora reflexiones un poco en este viaje que hemos hecho desde el París de finales del siglo XIX hasta nuestros días. Podrás ver que cada vez las pantallas están más cerca. Desde las decenas de metros de la gran pantalla, a los pocos metros del televisor de tu casa, al medio metro de tu teléfono o tu smartwatch, a los pocos centímetros de las gafas de realidad virtual o aumentada. ¿Qué será lo próximo? Lentillas virtuales y BMI's. Y hasta ahora solo hemos visto los cambios que se están desarrollando en el cuerpo de los humanos a nivel macroscópico. Pero hace ya algún año, hubo un genio, uno de los más grandes de su época, que dijo esto. En el fondo hay espacio de sobra. El 29 de diciembre de 1959, el premio Nobel de Física Richard Feynman estableció las bases de la nanotecnología, al asegurar que no existía ninguna imposibilidad física por la que no se pudiese manipular la materia átomo átomo. A partir de entonces, un nuevo campo de la física apareció y muchos tecnólogos ya aseguran que dentro de unos años seremos capaces de crearlos a ellos. Nanorobots que circularán por nuestra sangre, reparando nuestros tejidos, atacando a microorganismos patógenos e impidiendo los cánceres. Pero, un momento, si editas tu ADN a tu antojo, implantas chips en tu cerebro, tienes piernas biónicas e incluso alas, y por tus venas circulan robots, dejarías de ser humano. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, que un sabio habló de esto. Heráclito de Éfeso fue un filósofo griego nacido en Jonia, en la costa occidental de Asia Menor, que, pese a nacer en una familia aristocrática, evitó la vida pudiente y se convirtió en un filósofo ermitaño autodidacta. Pese a que, como otros pensadores de su época, no nos ha llegado más que algunos fragmentos de su filosofía, hemos tenido la suerte que sí que lo ha hecho una de las citas en las que Heráclito explica el cambio del ser humano. Ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni será la misma agua ni será el mismo hombre. Los humanos estamos en constante cambio, y pese que al filósofo griego no podía conocer microscópicamente cómo funcionaba nuestro organismo, ahora sabemos que nuestras células, todas las células de nuestro cuerpo, son distintas cada de 7 a 10 años. Esto quiere decir que tus células, ahora, tu materia, no son las mismas que lo eran hace solo unos años. Ya Alejandro, pero sigo siendo humano, pensarás. Pues ni siquiera, mientras que las células que tú llamas humanas son 30 billones de ellas, hay otras, otras muy distintas que también pueblan todo tu organismo. En tu cuerpo tienes actualmente unas 39 billones de bacterias que forman tu microbioma, sin las cuales no podrías vivir. Te ayudan, entre otras funciones, a digerir alimentos y defenderte de otras bacterias peligrosas. En definitiva, forman una alianza con tu cuerpo por la cual os complementáis. Durante décadas hemos intentado deshacernos de todo tipo de microorganismos, ya que eran ellos los causantes de algunas de las enfermedades más letales. Pero con el tiempo hemos visto que en realidad estos seres diminutos son parte de nosotros. Bueno, vale, pero Alejandro, no me podrás rebatir que el ADN, la información que genera estas células en las que luego viven las bacterias, es humana. ¿Estás seguro? Cedric Fechotte, catedrático de Biología de la University of Texas a Darlington, publicó en un artículo en Nature en 2010 que hasta un 8% de nuestro genoma es vírico. En definitiva, tú no eres tus células de ayer, porque estas cambiaron. Tampoco eres completamente células humanas, ya que estas están en minoría respecto a las bacterianas. Y ni siquiera eres tu genoma, ya que este es en un porcentaje vírico. Lo que sí que eres tú, como el resto de nosotros, los humanos, esos monos bípedos que poblamos esta roca del sistema solar, es el resultado de miles de años de evolución. Pero para saber en qué momento peculiar nos encontramos de esa evolución, qué mejor que nos lo cuente él. Max Terkmark, nacido en Estocolmo el 5 de mayo de 1967, es un físico, cosmólogo e investigador en Machine Learning. De hecho, es uno de los más reputados tecnólogos del mundo, siendo catedrático del MIT y presidente del Future of Life Institute, Instituto del Futuro de la Vida. Durante años ha estado estudiando los riesgos que una avanzada inteligencia artificial podría tener para la especie humana. Y ha llegado a una conclusión realmente fascinante. Yo pienso en el primer tipo de vida como la vida 1.0, porque es realmente tonta, como las bacterias incapaces de aprender nada durante su vida. Pienso en nosotros los humanos como vida 2.0, porque podemos aprender. Lo que un friki, hablando en su idioma, podría pensar como instalar un nuevo software en nuestros cerebros, como idiomas y habilidades laborales. La vida 3.0 es la que puede diseñar no solo su software, sino también su hardware. Por supuesto no existe todavía, pero tal vez nuestra tecnología ya nos haya hecho una vida 2.1, con nuestras rodillas artificiales, marcapasos, implantes cocleares. Así que si seguimos por este camino de la vida 2.1 de la que habla Thermark, tal vez dentro de poco todos, tú, yo, tengamos piernas y alas biónicas como Hugh Herr, o Neuralinks en nuestro cerebro, o editemos nuestro código genético, o incluso, ¿por qué no?, ¿por qué no?, tengamos nanobots de Feynman limpiando nuestra sangre. Pero si piensas a largo plazo, hay algo, algo que va a cambiar de una forma radical. Nuestro sol es una estrella de mediana edad. Eso quiere decir que dentro de 4 o 5 mil millones de años, nuestro querido astro se hinchará hasta convertirse en una gigante roja. Cuando esto ocurra, la estrella que nos dio la vida nos la quitará. Desde luego mucho antes la vida en la Tierra será imposible. Por lo tanto, como especie, solo nos queda una posibilidad. Escapar primero de la Tierra y luego del sistema solar en búsqueda de nuevos hogares, nuevas estrellas y nuevos planetas que nos permitan seguir con esta historia que comenzó hace unos 3.500 millones de años. Esta historia llamada vida. Sin embargo, de algo estamos seguros hoy, y es que nuestro cuerpo no ha sido diseñado para viajar por las estrellas, sino para la vida en la Tierra. El campo magnético de nuestro planeta nos protege frente a las llamaradas solares y los rayos cósmicos. Su capa de ozono nos protege frente a los rayos ultravioleta. La gravedad hace que nuestros músculos y huesos hagan la fuerza necesaria para mantenerse como están. Y esto hace que cuando no tenemos estas condiciones, nuestro cuerpo se resiente. Los rayos ultravioletas dañan nuestro genoma. Nuestros huesos pierden en promedio del 1 al 1,5% de densidad mineral por mes de vuelo espacial. La radiación solar aumenta el riesgo de cáncer y enfermedades degenerativas. Y esto es solo el principio. Los fluidos del cuerpo tienden a subir a la cabeza en microgravedad, que pueden aumentar la presión ocular y provocar problemas de visión. La tripulación espacial tiene además un riesgo de desarrollar piedras en los riñones debido a la deshidratación y una excreción constante de calcio de sus huesos. Así que tal vez el futuro de la raza humana no sea reescribir un código genético defectuoso. Tal vez el futuro de nuestra especie no sea cambiar partes envejecidas y poco adaptadas por otras sintéticas. Puede que el futuro de hombres y mujeres de este planeta no sea el de estimular un cerebro habituado a una vida de hace miles de años. Tal vez nuestro futuro sea muy distinto. Las personas podrán decidir si quieren retener su yo biológico o no. Creo que probablemente elegirán retener su yo biológico. Y eso respecto a algún tipo de escenario tipo Ray Kurzweil donde se descargan en un ordenador. Básicamente te digitalizarán en un ordenador en cualquier momento si tu yo biológico muere. Así que probablemente podrías subirlo a una nueva unidad. Literalmente. Pásame ese whisky. Nos estamos volviendo locos aquí. Esto se está poniendo ridículo. Bienvenido a un mundo surrealista. Coge esa boteca. Dame algo de eso. Esto es demasiado freaky. Por lo tanto, en ese momento, en ese preciso momento, dejaremos de ser Homo sapiens para convertirnos en Robo sapiens. De igual forma que nuestros átomos pasaron de una estrella a nuestro planeta para crear la primera bacteria y luego ésta evolucionara a peces, anfibios, reptiles, simios y hombres. De igual modo que la materia pasó de ser inerte a viva, de la misma forma que luego cambió de viva sin consciencia a viva consciente, el siguiente paso será que tu materia viva orgánica consciente se transforme en información que fluye a través de un sustrato de silicio consciente, inteligente, hiperconectado e inmortal. Hola, soy Alejandro Sautillo y estoy aquí para que triunfes. ¿Qué crees que había dentro de ti que te mantuvo con ganas de seguir cuando todos los demás se estaban dando por vencidos, solo que pensabas que era la dirección correcta para ti? Vives en el mejor momento de la historia. ¡Aprovechalo! Si te ha gustado este vídeo por favor dale a like, deja un comentario, compártelo con todo el universo y ya que quiero hacer vídeos interesantes para ti necesito saber que te interesa. Escribe tus sugerencias. Si has disfrutado con este tipo de contenido y quieres ver más, suscríbete al canal para que te siga dando la turra, significaría la vida para mí. Estoy trabajando duramente para hacer el mejor contenido posible para ti, pero requiere tiempo. Considera apoyar el canal en Patreon Alejandro Sautillo desde tan solo un euro al mes y así podré dejar de vivir debajo del puente y continuar creando contenido para ti. Hay un link en la descripción. Muchísimas gracias a todos los que me seguís de corazón. ¡Ere待 ellos con! ¡Vamos dónde se sostiene y danza! ¡ helped porque lo mejor ещё a�imos en aspecto con todo el punto donde no he encontró saliente。 ¡Vamos a ver una noche a la cena corta con todo el mushrooms! Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos!